Chirará, la-la Chirará, la-la Chirará, la-la Chirará, la-la la 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 a le l a a a Asiq Okay Amit Yes, Y'allí que le he vení de ti Háníe شوي, y'allí que leíte Arpebele, que le he vení Más el malzal Y'allí que le he vení Máquí, báquí, 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 báquí Se le he vení de ti, báquí Arpebele, que le he vení Más el malzal Y'allí que le he vení Arpebele, que le he vení Más el malzal Más el malzal Que le he vení Arpebele, que le he vení Ah, ah, ah